Bien, gracias Joaquín. Efectivamente, yo voy a hablar acerca de la aplicación industrial del Digital Twin o Gemelo Digital al sector de la fundición y para ello mostraré, bueno, además de explicar un poco en qué consisten los modelos, explicaré su aplicación en un par de casos prácticos, en dos procesos de fundición muy diferentes, como son el Investment Casting o fundición a la acera perdida y el High Pressure Day Casting o fundición inyectada. Bien, como bien se ha dicho anteriormente, yo siempre que hablo de gemelos digitales o de Digital Twin suelo empezar diciendo que es un concepto bastante amplio y en cierto modo un poco ambiguo porque no existe una definición estricta de lo que es un gemelo digital. Por eso en función de en qué sector estemos trabajando o qué artículos leamos o a qué conferencias asistamos podemos encontrar distintas interpretaciones y distintas definiciones de lo que es un gemelo digital que a priori todas ellas pueden ser perfectamente válidas. Nosotros, en nuestro caso, cuando hablamos de gemelo digital, lo que entendemos es una representación virtual, es decir, un modelo que puede ser de una máquina o de un proceso de fabricación el cual estará conectado de alguna manera con esa máquina real o ese proceso real que representa. Y esa conexión entre la representación virtual y el proceso real se realizará a través de los datos que captamos durante el funcionamiento de esa máquina o durante la realización de ese proceso de fabricación. Dentro de esta interpretación, de esta definición, también podemos encontrar muchos tipos distintos de gemelos digitales en función del criterio que utilicemos para clasificarlos. El criterio que voy a seguir yo en esta presentación está basado un poco en las matemáticas que hay detrás de esos modelos y por una parte voy a hablar de modelos que están basados en la física, los cuales están basados en las ecuaciones que rigen el fenómeno físico que queremos modelizar y por otra parte hablaré de modelos basados en datos que son modelos que se desarrollan directamente a partir de los datos empíricos que recogemos durante el proceso. Y también haré mención a si esos tipos de modelos son más adecuados o al menos se utilizan más habitualmente para realizar predicciones offline o si también se pueden utilizar para realizar predicciones online en tiempo real integrados en el proceso de fabricación. Comenzando con el primer tipo, con los modelos basados en la física, lo primero que hay que decir es que su principal ventaja es que son modelos muy explicativos. En general, con este tipo de modelos, no solo nos van a decir si nuestra pieza va a tener defectos o no, sino que nos va a dar información adicional, vamos a poder ver cómo se está llenando ese molde, vamos a poder ver cómo se enfría la aleación, cómo se solidifica y todo eso nos va a dar información adicional que nos va a permitir entender por qué están ocurriendo esos defectos y nos va a dar pistas sobre cómo solucionarlo. Pero su principal desventaja es que estos modelos en general son bastante lentos. Cuando hablamos de modelos del proceso de fundición, estamos hablando de que son modelos cuyo tiempo de cálculo, aparte de lo que cuesta poner en marcha el modelo, el tiempo de cálculo puede ser de horas y en ocasiones incluso de días. Por lo tanto, esto limita mucho su utilización para realizar predicciones online y generalmente se realizan para realizar predicciones offline, digamos, no durante el sistema de fabricación, sino al margen de él. Y en cuanto a la integración de este tipo de modelos con los datos del proceso, en este caso lo que hacemos es coger los datos que captamos durante el proceso de fabricación e incorporarlos en nuestro modelo para conseguir mejorar nuestro modelo y que sea más preciso. Si hablamos de modelos basados en la física, los más habituales son los modelos de simulación numérica basados en elementos finitos o similar. En el caso de los procesos de fundición son muy habituales programas como ProCas o Magma y en el caso de otros procesos pueden sonar programas como Ansys, Fluent, Abacus, bueno, existen muchísimos. En este tipo de modelos nosotros lo que hacemos es dibujar la geometría 3D de la pieza o el molde que queremos modelizar, a continuación lo discretizamos con un mallado que podrá ser de elementos finitos o de diferencias finitas en función del programa que vayamos a utilizar, le asignaremos unas propiedades de material que en general obtendremos de una base de datos o de bibliografía y le asignaremos una serie de condiciones de contorno que nosotros definiremos. Y después cuando le damos al botón de calcular, el programa internamente lo que va a hacer es resolver, para ese caso concreto que nosotros hemos definido, las ecuaciones que rigen los fenómenos físicos que queremos modelizar. En el caso de la fundición generalmente suelen ser la transmisión de calor y la mecánica de fluidos, pero bueno, en función del proceso podrán ser otros diferentes. Y una vez que el programa resuelve esas ecuaciones, para ese caso concreto nos dará una predicción, podremos ver qué es lo que está ocurriendo ahí, podremos ver cómo llena esa pieza, si la pieza va a tener defectos o lo que sea. Bien, este tipo de aproximación a priori es una representación puramente virtual, puesto que no está conectada con el proceso real, no hemos utilizado los datos del proceso real para realizar este modelo. Por eso en algunos ámbitos, para distinguir de entre estos modelos y los modelos que sí están conectados con el proceso real, a este tipo de modelo se le denomina virtual twin o gemelo virtual. Bien, ¿qué tenemos que hacer para convertir este virtual twin en un digital twin, en un gemelo digital? Bueno, pues incorporarle los datos, incorporarle los datos que obtenemos durante ese proceso de fabricación, mediante una serie de sensores, y los utilizaremos para calibrar nuestro modelo y obtener un modelo más ajustado al proceso real. Bien, esto, en el caso de la fundición, la forma más habitual de hacerlo es sensorizar el molde, generalmente con sensores de temperatura, aunque en función del proceso se pueden utilizar también algunos sensores diferentes. A continuación, haremos unos ensayos, es decir, fabricaremos unas piezas y registraremos los datos. Por una parte, las curvas de temperatura que nos medirán esos sensores, y también algunos datos adicionales, como tiempos de proceso, composición de la aleación, bueno, en función de qué proceso de fundición sea, tomaremos unos datos u otros. Y a continuación, utilizaremos esos datos para calibrar nuestro modelo de simulación. Esta calibración, generalmente, se lleva a cabo utilizando herramientas de modelización inversa, que lo que hacen es ir modificando determinados parámetros de nuestro modelo, hasta conseguir que las curvas de temperatura que nos predice nuestra simulación, encajen correctamente con las curvas de temperatura que hemos registrado durante el proceso real. Y una vez que hayamos conseguido ese ajuste, esa calibración del modelo, ya podremos hablar de que tenemos un modelo más digital twin, porque ya hemos utilizado los datos del proceso. Bien, voy a explicar un par de ejemplos en distintos procesos de fundición. El primer proceso de fundición es el investment casting, o fundición a la cera perdida. Bueno, para las personas que no lo conozcan, decir que es un proceso en el que se fabrican piezas de alto valor añadido, de geometrías muy complejas y, en general, de secciones muy delgadas. El proceso de fabricación consiste en fabricar primero unos moldes cerámicos, que son unas cáscaras cerámicas muy delgadas, de unos pocos milímetros. Posteriormente, esos moldes se precalientan antes de colar la aleación, para que la aleación entre más fácil. Una vez que el molde está caliente, se vierte la aleación y de esta forma se fabrica la pieza. Bien, este primer ejemplo es un caso de investment casting, como decía, concretamente de una superaleación base níquel, que además se colaba en horno de vacío para evitar problemas de oxidaciones. Y lo que estamos viendo en imagen es la comparación entre las temperaturas que medimos experimentalmente y las que obteníamos con nuestro modelo Virtual Twin. En color rojo tenemos la media de las temperaturas experimentales que tomamos durante la fabricación de las piezas y en color verde las temperaturas que nos predecía nuestro modelo de simulación. Como podemos ver, la tendencia general del modelo es correcta, más o menos, bueno, interpreta bien las distintas pendientes, donde hay cambios de pendiente, etc., pero hay determinados momentos donde las diferencias entre la temperatura real y la temperatura que predecía el modelo son bastante significativas. Y una vez realizamos el trabajo de ajustar ese modelo, ya con este modelo Digital Twin, podemos ver que los resultados son mucho más precisos. Siguen sin ser exactos porque una simulación, al fin y al cabo, siempre es una aproximación, nunca va a acertar al 100%, pero ya vemos que los resultados son mucho más precisos y podemos tener mucha más confianza en los resultados que nos proporciona ese modelo. Este es otro ejemplo parecido, pero en este caso lo que abordábamos era la lana cerámica que se coloca en ocasiones en estos moldes. Se protegen con una lana cerámica muy aislante, lo cual permite que el molde no pierda temperatura y también nos permite direccionar la solidificación en función de nuestras necesidades. Y también podemos ver en rojo las temperaturas experimentales y en verde las que nos proporcionaba el programa de simulación. Y estos son los resultados una vez correlado el modelo, donde podemos ver también que encajan muchísimo mejor que antes. Y este es otro ejemplo en un proceso de fundición totalmente diferente, como es el high pressure die casting o la fundición inyectada. Aquí el proceso de fundición lo que tenemos son unos moldes metálicos colocados en una máquina de alta presión, donde la aleación se inyecta dentro de esos moldes, se introduce a alta velocidad y a alta presión y es un proceso de fabricación muy rápido. Estamos hablando de que fabricamos una pieza cada un minuto, cada dos minutos, por lo cual se utiliza mucho en series muy largas como son por ejemplo el sector de la automoción. En este caso también tenemos aquí la comparativa de temperaturas. En color rojo la temperatura de la aleación, en color azul la temperatura del molde, en línea continua las temperaturas reales, la media de las temperaturas reales que medimos durante los ensayos y en línea descontinua lo que nos proporcionaba el modelo de simulación. Y estos son los resultados una vez ya ajustados, que como podemos ver también encajan muchísimo mejor que antes. Una vez explicado un poco la base de estos modelos basados en la física y de ver estos ejemplos, voy a pasar a hablar de los modelos basados en datos. La principal desventaja de los modelos basados en datos es que en general suelen ser mucho menos explicativos que los modelos de simulación numérica. Todo dependerá de qué modelos comparemos entre sí, pero en general son menos explicativos. De hecho hay ocasiones en que no son nada explicativos y por eso se les suele denominar en ocasiones como modelos de caja negra o modelos black box. Entonces nosotros sabemos la información que le damos al modelo y sabemos la información que nos proporciona el modelo, pero no tenemos una idea clara de qué es lo que está ocurriendo dentro de ese modelo. Muchas veces nos van a decir que esa pieza va a tener defectos, pero no nos va a dar ninguna información adicional de por qué ocurren esos defectos o de cómo mejorarlos. Pero su principal ventaja es que son modelos muy rápidos. Sí que la elaboración del modelo es muy costosa, preparar esos datos, entrenar esos modelos, validarlos, nos va a llevar mucho tiempo, pero una vez que tenemos el modelo la realización de predicciones es casi instantánea en muchos casos. Puede ser de menos de un segundo. Con lo cual esto nos abre la puerta a poder utilizarlo para realizar predicciones online durante el proceso de fundición. Y en este caso además la conexión del modelo con el proceso de fabricación es doble, digamos, porque no solo estamos utilizando los datos del proceso para fabricar nuestro modelo, para elaborar nuestro modelo, sino que además vamos a poder realizar predicciones suficientemente rápido para poder modificar ese proceso de fabricación en caso de que sea necesario. Bien, para explicar un poco más claro la diferencia entre los modelos basados en la física y los modelos basados en datos, voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que se entiende muy bien. Aquí tenemos una gráfica con una nube de puntos que en este caso representan unos valores tiempo-temperatura. Supongamos que nosotros queremos crear un modelo basado en datos de esta nube de puntos. Bien, pues lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer un ajuste de regresión lineal. Bien, pues este ajuste de regresión lineal, que es muy sencillo, que nos lo hace Excel sin mayor complicación, ya sería nuestro modelo basado en estos datos. Porque con la ecuación de esa recta nosotros ya podemos hacer predicciones y obtener nuevos valores de temperatura para distintos instantes de tiempo. Y la diferencia clave es que para hacer este ajuste de regresión lineal, en el fondo nos da igual de si esos puntos representan una curva a tiempo-temperatura o una curva a tensión-deformación o una curva euros-piezas vendidas. Al fin y al cabo es un ajuste puramente matemático que no tiene en cuenta qué fenómeno físico hay por detrás de una forma explícita como ocurrían los modelos basados en datos. Esa es la gran diferencia entre ambos conceptos de modelos. Y bueno, yo en este caso he utilizado una regresión lineal porque es un ejemplo como muy sencillo y fácil de entender. Pero generalmente, pues las cosas suelen ser más complejas, al menos en los procesos de fundición, y una regresión lineal pues no suele ser suficiente para recoger toda la complejidad de ese proceso de fabricación. Y por tanto, normalmente hay que ir a modelos mucho más complejos, como son ya modelos de redes neuronales, redes bayesianas, árboles de decisión, sistemas de deep learning, bueno, algoritmos y modelos de aprendizaje automático para hacer este tipo de modelos existen muchísimos dentro de lo que se conoce como el machine learning y en cada caso, pues bueno, habrá que ver en función de los datos que tengamos y lo que queremos predecir qué tipo de modelo puede ser más adecuado en nuestro caso. Bien, este es el esquema de una posible implementación que nos permita realizar este tipo de predicciones online en procesos de fundición. Donde por una parte tendríamos nuestro proceso de fundición, el que sea, investment casting, fundición inyectada, cualquiera de ellos, te colocaríamos una serie de sensores en nuestro molde, implementaríamos un sistema de monitorización que sea capaz de gestionar todas esas señales y almacenarlas en algún sitio, luego tendríamos nuestro modelo que estaría recibiendo esas señales y en función de esas señales, de cómo estamos fabricando la pieza, sería capaz de hacer una predicción y decirnos si espera que esa pieza tenga defectos o no. Si esperamos que la pieza no tenga defectos, pues no hacemos nada y seguimos fabricando normalmente. Y en el caso de que detectemos que la pieza creamos que va a tener defectos, podemos combinar nuestro modelo, por ejemplo, con un algoritmo de optimización o algún otro tipo de sistema de recomendaciones que sea capaz de recomendarnos qué parámetros del proceso de fabricación tenemos que modificar para volver a meter la pieza dentro de los parámetros de calidad que deseamos. Y como decía, para esto, lógicamente la clave es la rapidez. Si estamos fabricando fundición inyectada, estamos fabricando una pieza cada minuto o cada dos minutos, lógicamente el modelo de cálculo no puede tardar horas en resolver el modelo, sino que tiene que ser muy rápido y por eso ahí tenemos que ir generalmente a modelos basados en datos que son los que nos dan esa rapidez de respuesta. Bien, esto es un ejemplo un poco más destallado de cómo desarrollar una aplicación de este tipo en un proceso de fundición como es la fundición inyectada, el high-pressure bycasting. El primer paso que nosotros hicimos en este caso fue hacer el modelo de simulación numérica de la pieza que nosotros queríamos estudiar. Una vez que teníamos el modelo de simulación numérica, lo utilizamos en primer lugar para determinar cuáles eran los puntos de medición de mayor interés. Vimos qué diferencias de temperatura teníamos ahí y determinamos en qué lugares nos interesaba colocar los sensores. Y también lo utilizamos para determinar cuáles eran las variables predictoras que íbamos a utilizar, es decir, en qué variables nos íbamos a fijar para poder realizar después nuestras predicciones. Y también acotamos el rango de cada una de esas variables. Una vez ya teníamos esto decidido, con esas variables que habíamos determinado y el rango de condiciones de cada una de ellas, lo que hicimos fue un diseño de experimentos. Hicimos un diseño de experimentos y obtuvimos un montón de casos a realizar con distintos valores de esas variables que queríamos considerar. Y también, por otra parte, determinamos cuáles sean los resultados de interés, es decir, qué es lo que queríamos predecir. En este caso, predecimos riesgos de faltas de llenado, de porosidad, algunos aspectos metalúrgicos, bueno, distintos tipos de resultados. Y a continuación, ejecutamos la simulación numérica de cada uno de esos casos que habíamos diseñado en el diseño de experimentos. Después, con todos esos datos, los que nos habían marcado el diseño de experimentos y los resultados que habíamos obtenido de la simulación numérica para cada uno de esos casos, montamos una tabla de datos y esos datos los utilizamos para generar nuestro modelo basado en datos. Generamos un modelo basado en datos para cada una de las predicciones que deseábamos hacer y después los englobamos, bueno, digamos, todos juntos en un único software. Y después, bueno, durante el proceso de realización de los modelos, también validamos un poco los resultados. Y aquí tenemos la comparativa de los resultados que nos proporcionaban nuestros modelos basados en datos, que, bueno, son algo menos precisos que los modelos basados en la simulación numérica, pero que, como decía, tienen la ventaja de ser mucho más rápidos. En la gráfica de la izquierda podemos ver en color azul los valores de referencia y en color rojo los valores que nos predecía el modelo basado en datos. Y como podemos ver, en general, los resultados encajan bastante bien, aunque sí que es cierto que hay algunas zonas donde la predicción no es demasiado buena. Eso se podría mejorar aumentando, por ejemplo, el número de datos o refinando un poco más los modelos. Y aquí, en la parte derecha, la gráfica que tenemos nos da una... Eso es un poco lo mismo. En la parte inferior tenemos las predicciones y en la parte inferior las mediciones reales. Y para entender el gráfico, decir que si el modelo basado en datos fuese perfecto y nos predijese todo al 100%, todos los puntos estarían alineados en esa línea diagonal. Y como podemos ver, la agrupación es bastante buena, pero bueno, sé que hay algunos puntos donde la predicción no es tan buena. Bien, una vez ya teníamos nuestros modelos, lo que hicimos fue implementar la captación de datos en la máquina. Sensorizamos el molde con distintos tipos de sensores y también captamos distintas magnitudes de la máquina de inyección y todo esto lo complementamos con el sistema de monitorización y almacenamiento de los datos. A continuación, lo que hicimos fue realizar ensayos experimentales, fabricar piezas, recoger todos los datos que nos daba el sistema de monitorización y también analizar posteriormente las piezas que habíamos fabricado para ver si realmente tenían o no defectos, ver cuáles eran sus características metalúrgicas, etc. Y después, con esos datos experimentales, lo que hicimos fue complementar los modelos que teníamos hasta ese momento. Tanto el modelo de simulación numérica como el modelo basado en datos, lo complementas con esos datos experimentales para conseguir mejorar su precisión y tener modelos más fiables. Y a continuación, lo que es el modelo basado en datos, lo integramos en el proceso de fabricación, es decir, lo embebimos en el proceso, lo combinamos con el sistema de monitorización, de forma que el sistema de monitorización, según toma las señales de cómo estamos fabricando, se las envía al modelo, el modelo hace una predicción y en caso de que vea que la pieza no está dentro de los valores de calidad, se combina con un algoritmo de optimización para buscar qué modificaciones tiene que hacer de esos parámetros del proceso para conseguir meter la pieza otra vez dentro de los valores de calidad. Y de esa forma teníamos el sistema de detección y recomendación del proceso online. Y ya para terminar, aquí tenemos uno de los interface que tiene la aplicación, donde a la izquierda tenemos las condiciones de proceso, es decir, eso es la monitorización, nos dice cómo hemos fabricado la pieza, con qué temperaturas, con qué velocidades, etc. En la parte central tenemos la predicción que nos hace el modelo predictivo, nos dice, bueno, en este caso tenemos bastantes piezas porque se trataba de un molde de multicavidad, nos dice cada una de las piezas para cada uno de los criterios de calidad que hemos definido, si está dentro o fuera de los criterios de calidad, y después en la parte derecha tenemos la parte de recomendaciones, que es la que actuaría en caso de que el algoritmo vea que la calidad de las piezas no cumple con los requisitos que nosotros hemos establecido. Y ahí es donde nos indicaría las modificaciones que podríamos hacer en el sistema. Y esto es todo. Espero no haberme pasado el tiempo. Muchas gracias.